Con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Vamos a tener un mes difícil, de hecho ya hemos tenido varias semanas, pero si no tenemos este mes y no nos concentramos, va a ser quizá más de un año el impacto económico. Es escoger qué queremos hacer. ¿Concentramos todo nuestro esfuerzo este mes? ¿O tenemos un año, cuando menos, de una dificultad económica enorme? Entonces, ¿qué sucedería? Aumentaría la pobreza muchísimo más. Si logramos acortar el impacto, tenemos más manera de recuperar los empleos, tenemos más manera, o una manera más fácil, de reanudar las actividades en una normalidad. Y eso es lo que salud ha planteado, y tiene razón. La medicina tiene un costo, pero si no se toma esta medida hoy, pues entonces la enfermedad va a durar muchísimo más tiempo y va a causar más estragos. Gracias. Gracias.